Estamos recorriendo el microestadio que estamos haciendo en el polideportivo número 2. Ya está muy avanzado. La verdad que tener este proyecto y este microestadio en uno de nuestros polis, entendiendo que a partir de él se puede realizar cualquier evento deportivo, cumple con todas las condiciones y poder brindarle a los vecinos muchísimas posibilidades y saber que acá muchísimas chicas de todos los barrios de San Fernando van a poder realizar básquet, fútbol, patín, handball, incorporando infraestructura para que cada vez se puedan realizar en mejores condiciones. Hemos llegado a una etapa que no solamente se hace deporte recreativo, social, sino que estamos generando escuelas deportivas donde ya los chicos pueden desarrollarse y competir en las mismas con otras instituciones. Así que es un avance y un crecimiento de la ciudad muy importante y que vamos a seguir invirtiendo y estando de la mano junto al deporte porque es la mejor herramienta que tenemos del municipio para la contención, la inclusión y principalmente para ganar valores.